Buenas tardes, nos encontramos acá en la comunidad del barrio El Cambio, dándole respuesta a un árbol que tenía, como lo ven, mucho tiempo en condiciones de tumbarlo ya, porque estaba peligrando que cayera acá en la cancha techada detrás del lince de construcción, dañara sus instalaciones. Entonces, bueno, a raíz de esto, pues, acudimos a Protección Civil con el compañero Rafael Vázquez, nos dieron respuesta porque la comunidad de verdad la estaba pidiendo y gracias a nuestro gobernador Sergio Garrido obtuvimos satisfactorias respuestas acá en la comunidad. ¿Cuántos años tenía este árbol tratándolo de tumbar? Más de tres años. Más de tres años estaban haciendo la diligencia los vecinos acá y no tenían respuesta. Como te digo nuevamente, gracias a nuestro gobernador se cumplió la petición de estos vecinos aquí. Muchas gracias.